Uno de nuestros televidentes reporta inundaciones en la zona del malecón. El ciudadano además pide a las autoridades competentes en Santo Domingo y al ministro de Obras Públicas a enviar una brigada para buscar una solución a esa problemática. Señores, la realidad, la realidad. Mira, esto es aquí en el malecón. Tenemos medio mar en autovía. Ahí, 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 ahí. Miren ahí. Admito de Obras Públicas. Que envío un equipo especializado de ingenieros para que busquen una solución alternativa a este problema.